Y si, llego tarde otra vez a la noticia, pero igual que en el video sobre SM2, mejor tarde que nunca, siempre tengo algo interesante que decir, pero bueno, quiero empezar el video diciendo que desde que salió el Modern Warfare de 2019, tengo un miedo enorme, y es el miedo a que la saga intente como borrar de la historia los juegos antiguos que hemos tenido desde siempre, y pues, ese miedo nunca estuvo respaldado en nada durante años, al menos no hasta ahora, porque tal y como hicieron con Call of Duty SM2, Activision destruyó por completo el proyecto X-Labs, y con eso se va mucho de la saga Call of Duty. Sí amigos, en los días recientes, en esta semana nomás, a los desarrolladores de X-Labs les llegó una demanda por parte de Activision, para que cesaran sus operaciones, exactamente el mismo modus operandi que siguieron con los buenos de SM2, como vimos en el video de hace unos días. Y bien, creo que es necesario que explique lo que es X-Labs para todos aquellos que no lo saben, para que así se hagan a una idea del impacto que tiene esto en la saga, y en nosotros los jugadores. El X-Labs fue durante bastantes años, creo que desde la época de Infinite Warfare, una burrada así, no lo tengo muy claro, pues fue un cliente, fue un launcher en el que podíamos correr los Call of Duty antiguos, pero con muchas modificaciones, como soporte para los mods, nuevos servidores en todas partes del mundo, mapas personalizados por parte de la comunidad, claro, y muchas cosas así, tal y como el Plutonium, por poner un ejemplo. Pero lo que hace especial a X-Labs es que se centró en la seguridad, en darnos la experiencia de juego más segura que pudiera. ¿Cómo segura? Pues sin exponernos al riesgo de los hackers, además de que, claro, todo es gratuito, incluidos los DLCs, por lo cual era como la experiencia Call of Duty perfecta. Y sí, muchos en el video de SM2 dijeron que esto es ilegal, y claro que es ilegal, y Activision está en su derecho de reclamar por todo el contenido que han hecho, y que se está, en el caso de SM2, siendo usado por parte de la comunidad, o modificado y prácticamente chipeado por parte de estos clientes como lo era X-Labs. Pero a ver, sé que en el video pasado ataqué mucho a la comunidad, que es para mí la principal causante de todo esto, pero en serio que me parece un puto abuso por parte de Activision, un auténtico abuso, en el sentido de que, con el modelo de mercado que tenemos actualmente, en el que tenemos entregas anuales, lógicamente cada año que pasa se le quita soporte a un juego para dárselo a uno nuevo. Por lo tanto, el anterior queda vulnerable ante cualquiera con los conocimientos suficientes y la suficiente malicia como para hackear el juego. Además de que los servidores a duras penas funcionan, por lo que clientes como estos, sí, son ilegales, todo se ha dicho, pero eso no quita que es la respuesta de la parte más sana de la comunidad para arreglar estos problemas. Porque con todo lo nostálgicos y tóxicos que pueden ser de estos veteranos, eran los únicos que estaban preocupados por los juegos antiguos y por su mantenimiento. Para que aún con ciertas modificaciones los juegos pudieran ser disfrutados más o menos como lo eran en su momento, cosa que Activision nunca supo hacer. Por lo que nos quedamos sin la posibilidad de jugar actualmente a juegos míticos como lo son, yo que sé, la trilogía Modern Warfare, la trilogía Black Ops, Advanced Warfare, Ghost y todos estos juegos sin la necesidad encontrar por ahí malditos tramposos. Y es demasiado triste porque estos juegos son como el último bastión que nos queda algunos y lo estamos perdiendo. Ahora solo queda Plutonium y solo Activision sabe cuánto tiempo le queda. Y bien, he visto que muchos tratan de dar sus conjeturas, todos tratan de dar su opinión y hay muchos extremistas, hay muchos populistas que simplemente le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Como que Activision simplemente nos odia y quiere nuestro dinero y por eso acaba con nuestra infancia. Están los de siempre con su amarillismo y pues bien, ya conocemos cómo es esta comunidad, al menos cómo son los grandes. Pero ahora déjenme plantearles algo diferente, algo que estoy seguro que ninguno de ellos les ha dicho. Las razones detrás de la ola de demandas que está haciendo Activision para mí pueden ser múltiples y solo el tiempo nos revelará cuál es la correcta. Pero de momento solo se me ocurren dos hipótesis muy razonables e igual de factibles. Quiero ver ustedes qué opinan. El primer escenario que se me ocurre y es el que la gran masa tóxica de la comunidad está manejando, es que Activision tiene miedo, porque los últimos Call of Duties les está yendo mal. Sienten que los clientes como SM2, Xlabs o incluso Plutonium les pueden quitar mucho público, como ya pasó en la época de Infinite Warfare y COD 4 Remasterizado. Ya vimos que no es sano para la saga que haya dos juegos disputándose el público, por lo cual quieren cerrar esto y que la gente se centre en el Modern Warfare 3, que ya por las fechas en las que estamos ya deberían empezar a salir más filtraciones más allá del nombre del juego. Esta hipótesis es interesante, pero como la gran mayoría de pensamientos que tiene el gran colectivo de la comunidad es incoherente y se cae a trozos. No tiene sentido. La decadencia de los Call of Duties empezó desde hace mucho tiempo. Desde Cold War y Vanguard podríamos marcar el punto más bajo de la comunidad del multijugador, así que no tiene sentido que se carguen estos clientes justo ahora, porque como les digo, la decadencia ya estaba. Así que no tiene sentido que justo en este momento lo hagan. Hace un año con el desastroso Vanguard, te creo. Hace dos años que tuvimos Cold War con Skill Based Matchmaking y espantó a todos los cobardes de la saga, te creo, pero fueron puntos muy bajos de la saga donde no convenía en nada la competencia interna. Pero ahora que la saga recién se está recuperando y está tratando de establecer un estilo, o sea, entiendo que la gente lo diga, pero no creo que sea la razón. El segundo escenario que yo me imagino y el que más factible me parece, y que lógicamente del que menos está hablando, es que Activision esté preparando algo, pero algo muy especial, algo muy gordo. ¿Qué puede ser? La verdad no lo sé, pueden ser muchas cosas. Imagínense que les da por, yo que sé, remasterizar Modern Warfare 3 original, como lo hicieron en el Modern Warfare 2, pero esta vez sí con las expect-ups y el multijugador, el juego completo, pues. Sé que es una locura, pero como un salvavidas y como publicidad del nuevo Modern Warfare 3, no me parece algo tan descabellado. O por el otro lado, lo que yo estoy maquinando y es mi gran hipótesis, Activision está preparando el terreno para su nuevo Call of Duty, pero no el Modern Warfare 3, sino que el nuevo Warzone, por así decirlo, el nuevo Call of Duty Mobile, por poner un ejemplo, o, si se quiere, el nuevo y definitivo Call of Duty Online. Para mí no hay otra razón, para mí no hay otra razón por la que Activision pueda estar acabando con estos proyectos, si no es porque están preparando ya un proyecto en el que yo nombro como el Call of Duty definitivo, ese Call of Duty que de una vez y para siempre mezcle no solo lo mejor de cada juego como lo hizo Call of Duty Mobile, sino que mezcle absolutamente todo el contenido de todos los Call of Duty que hemos tenido en la historia, en una sola experiencia multijugador definitiva. Y quizás Microsoft tenga mucho que ver en esto, recuerden que ya estamos a mitad de año, por lo que la compra de Activision por parte de Microsoft es inminente, así que no creo que Activision esté tomando decisiones a su discreción. Habrá que ver, pero quizás ese sea el plan de Microsoft. Y bien, me parece algo bastante prometedor, esta es la entrega que siempre hemos querido y quizás luego le dedique un video, cuando tengamos algo de información, recuerden que estas son solo hipótesis mías, pero no quiero que el video se trate de eso, quiero dejarles una reflexión. Hoy en día en la industria del videojuego estamos normalizando cosas como los reboots, los remakes y las remasterizaciones, y si, en algunos casos salen muy bien, yo soy el primer defensor del Call of Duty 4 remasterizado, me pareció un gran producto, o el remake de Resident Evil 4 por ejemplo, que tuvimos recientemente, que si no fuera porque coincidió en el año de lanzamiento con Zelda Tears of the Kingdom, sin duda sería el mejor juego del año, y hasta ahorita vamos por la mitad. O el mismo Modern Warfare de 2019, que es un producto casi perfecto y casi, depende a quien le preguntes, podría ser el mejor juego de toda la saga. O sea, entiendo que los remakes, reboots y remasterizaciones pueden ser productos de altísima calidad, pero eso no quita, que hacer esto es una práctica que nos está quitando nuestra historia. Hoy por hoy, si buscas en Google Resident Evil 2, 3 o 4, lo primero que te aparecerá son imágenes de los remakes, en vez de los juegos originales. El mismo caso de Modern Warfare, te reto a encontrar fácilmente un video de Modern Warfare 2 del 2009, googleando solo Modern Warfare 2 sin poner 2009, es casi imposible. Estos productos lo que hacen es desaparecer lo que ya estaba antes, es como si se pretendiera, tanto por parte de los que hacen estos productos como por los que los piden, que se borre el pasado. Se toma las entregas originales como males que deben ser corregidos y o eliminados, pero nadie toma en cuenta la historia que marcaron esos videojuegos, y nunca nadie nos quitará lo que esos juegos significaron para nosotros. Yo crecí tanto con el Call of Duty como con Resident Evil 4, y entenderé que alguien crezca con el Modern Warfare de 2019 y con los remakes de Resident Evil. Pero nunca entenderé, y esto no le da derecho a nadie, de que tanto las empresas como los nuevos jugadores pretendan quitarnos esos juegos clásicos, ya sea porque sus gráficos no son de última generación, o porque los jugadores no pueden adaptarse a los toscos y, entre comillas, obsoletos de los controles. O sea, no entenderé que se saquen estos juegos y pretendan reemplazar a los originales. Y lo peor es que lo logran. Habrá gente que probó el remaster de Call of Duty 4 sin nunca haber probado el original. Habrá gente que pruebe el remake de Resident Evil 4 sin nunca haber tocado uno de los originales. Así que para esta gente, estas ediciones son lo original. Y es terrible por parte de nosotros como comunidad permitir que eso pase. Y terrible por parte de las empresas tener tan poco respeto por el trabajo que se hizo años atrás. Parece como si se avergonzaran de esa parte de la historia. Que sí, a día de hoy puede parecer que queda mucho en el tiempo, o sea, que quedan muy atrás. Pero eso no quita lo hermosa que fue nuestra historia. Y eso es lo que están haciendo, eliminando estos proyectos de la comunidad. Nos están quitando la oportunidad de disfrutar los juegos clásicos que amamos a gusto, sin riesgo de nada. Y es horrible. Pero no crean que los clientes hacen bien tampoco, porque no lo están. Lo único que hacen es cambiar lo que esos juegos eran para hacerlo más parecido a lo que es hoy o a lo que ellos les gustaría. Las modificaciones en el FOB, las skins ridículas que no tienen ningún sentido y no pegan para nada, todos los mods que se le pueden aplicar a los juegos. Lo único que hacen es cambiarlo. Porque sí, los que juegan plutonium se las dan de respetar la esencia de esos juegos y de amarlos como nadie. Y argumentan que simplemente los están haciendo mejores. Lo mismo dicen los youtubers amarillistas. Pero no. Todos aquí, tanto la comunidad como las empresas y los desarrolladores, lo único que son, son una bola de imbéciles que no quieren ver la saga mejorar. Simplemente no la aceptan tal y como es. Y eso está mal. Porque bajo esa premisa, se van a llevar por delante todo lo hermoso que teníamos. Unos por no darle soporte a lo clásico y simplemente centrarse en los nuevos productos. Otros por hackear las entregas anteriores y no respetar a nadie, que eso sin duda son el peor cáncer de la humanidad. Y claro, también están los que pretenden mejorar la saga, pero terminan desfigurándola hasta el punto en el que se vuelve irreconocible. Porque pese a lo que Alfa y sus videos te hayan querido vender. Plutonium no es Call of Duty Black Ops 2. Ni se le parece. No, nadie en este momento entendería lo que fue Call of Duty Black Ops 2. Porque al parecer nadie piensa, nadie se pone en los zapatos del otro. Y esto de pensar es importante, porque estamos en un mundo en el que pensar es lo que nos ubica en la realidad. Y parece que todo el mundo va por su lado en esta realidad y que ya nadie existe.